Sean todos bienvenidos a otro nuevo video aquí en el canal Ya he pasado mucho tiempo desde que les prometí que iba a liberar uno de los dos modelos Pero es que he estado un poco atareado, no he tenido mucho tiempo estos días Pero he logrado terminar el último modelo que era el Mewtwo Y nada ahora si vamos a ver al ganador Y el ganador es Mewtwo que obtuvo 24 votos contra 18 votos del BMW Y nada como les prometí voy a dejar en la caja de descripción el link del archivo de Mewtwo Para que todos ustedes vayan y lo descarguen y puedan armar Espero que lo disfruten armando y si desean me pueden enviar por mensaje sus fotos de su trabajo ya terminados al Facebook Para publicarlos en la página y también poder anunciarlos en un próximo video Así que nada espero que les haya gustado y vamos con el tutorial de Mewtwo Este modelo se imprime en 7 hojas y tiene una altura de 30 centímetros ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado el video Y si es así no se olviden de darle like Y suscribirse al canal Que estaré subiendo nuevos videos Y nada nos vemos en un próximo video Chau